La música del Pacífico Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿para qué olvidar esa felicidad? Olvidar, ¿para qué olvidar? Como resonadora se utiliza la guagua, el guasá, el idiófono de sacudimiento, los cununos que son los tambores que se tocan con la mano, la tambora o el bombo que se toca con las baquetas, con los mazos, y se utilizan pieles también con animales de la región, el venado, el tatávolo. La música es increíble, es fabulosa. Yo de pequeñito allí, poniendo cuidado y parando la oreja. Canto esta serenata de amor, y ahora yo vivo mi vida, bien sabrosito y cantando, porque la vida es un goce y felicidad. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!